Soy la luz de la mañana Soy el punto del futuro, la semilla del mañana Estamos aquí apoyando a él por el servidor de Somoros Y la bandera, la bandera deja de decir Soy un pescador de sueños Voy buscando verdes como hace caracol azarena Decide la cita y una Estoy a su de horizonte, a su mar y por luna Soy Gabriel Calabente y astronauta De la bruma Soy con la nevadura, que alimenta la esperanza Del ojo el cuerpo y el mundo Del despertar de mi patria Traigo sangre moringueña Soy hijo de las palmeras de los campos y ríos Y le he perdido Soy un pescador de sueños Soy un pescador de sueños Y le he perdido Dime que le he perdido En ti se vuelca mi amor, porque ahora te comprendo, yo que pase lo que pase, yo seré el puerto riqueño, yo seré el puerto riqueño, donde quiera quedarte, porque hoy llevo la sangre en el poder. En ti se vuelca, queorderás por mejores, mejor te dejaré el puerto riqueño, yo seré el puerto de lightweight, lo sea seré el puerto de diamonds, me whore una sola. Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero 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 Yo te quiero, yo te quiero